Hola a todos, bienvenidos a Informática en la web. Yo soy Erika y bienvenidos también al curso de mantenimiento y ensamblaje de computadoras. Este es el primer video de este curso y hoy vamos a aprender a reconocer las partes internas del PC. Todos los demás videos a partir de ahora los podrás encontrar en mis listas de reproducción de videos de mi canal. Y si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video. También quiero darle la bienvenida a un colega, amigo y un experto en el soporte informático. Él es el ingeniero Adalit Fajardo. Junto a él vamos a aprender muchísimo, así que espero que les guste y no olviden dejar su sugerencia. Ahora les dejo con Adalit. Gracias Erika. Hola a todos en YouTube. Mi nombre es Adalit. El día de hoy, como lo ven en el título del video, haremos un reconocimiento de las partes internas del CPU. Debemos recordar que esto va a variar según el tipo de computador que poseas. Pero en todo computador encontrarás estas partes como algo estándar. Comencemos. Disco duro. Es una unidad de almacenamiento mecánica compuesta por uno o más platos de material metálico resistente dispuesto en un eje encerrado en una cápsula. Son internos, en su gran mayoría, por tanto unidades fijas que no se pueden extraer de forma sencilla. Fuentes de poder. Es la parte del CPU que distribuye la energía a la tarjeta madre y demás dispositivos internos de nuestro CPU. Tarjetas de memoria RAM. Es una memoria de acceso aleatorio, ya que los datos se guardan de forma dinámica. Es volátil, ya que pierde su información cuando se interrumpe la electricidad en el mismo. Su capacidad puede estar en la actualidad entre 1 GB a 32 GB. Con esta memoria, y a medida que vayas aumentando, tu computador puede acelerar la velocidad de procesamiento de dispositivos. Es el dispositivo o aparato electrónico utilizado para reproducir discos de DVD o MCD. Mainboard. Una tarjeta madre o Mainboard está formada por una serie de circuitos que cumplen una serie de funciones determinadas para el funcionamiento del CPU. Es donde van conectados todos los otros dispositivos y todas partes internas, quienes en conjunción con el procesador, permiten el correcto funcionamiento del computador y el procesamiento de los datos. Procesador. Es un circuito electrónico que actúa como unidad central de proceso de un ordenador, proporcionando el control de las operaciones de cálculo. Se identifica rápido en una tarjeta madre porque está acoplado a la misma en un socket. El cooler del Mainboard. Esta es una parte muy importante debido a que, junto con la pasta térmica, mantiene fresco el procesador y las otras partes integradas. Cable de conexión SATA o bus de datos. El bus de datos trabaja en conjunción con el bus de direcciones para transportar los datos a través del computador. El tamaño del bus de datos puede ser de 32 o 64 bits. Cables de front panel o del panel frontal. Son los cables que conectan el panel frontal del case del CPU o la caja del CPU o la cubierta exterior del CPU con la membro. A medida estos cables pueden variar de acuerdo a los botones que tengan en la parte frontal del CPU. De allí su nombre. Cables de front panel. Disipador de calor. Es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura de algunos componentes electrónicos. Este dispositivo o esta parte está integrado. Se encuentra en la Mainboard del CPU. Ayuda en su gran mayoría para poder reducir la temperatura. Cuando la tarjeta de video se está calentando, el disipador ayuda a reducir la temperatura. Y bueno, eso es todo por hoy. Si deseas más videos, puedes pasarte por el canal y suscribirte para recibir la notificación de cuando subo un video nuevo. Déjame en tus comentarios todas tus inquietudes. Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta. Muchísimas gracias por ver el video. Hasta una próxima ocasión.